Creá con Barbie. Con Barbie Línea de Arte en Madera, arma y decora los más lindos diseños. ¡Me encanta! Desencastrá, pegá, encastrá y aplica los íconos Barbie. Pinta y decora con monios, piedritas y mucho brillo. Lucí tus fotos, guardá y exhibí toda tu bijú y llená todo de glamour con tus propias creaciones. Barbie Línea de Arte Diseños en Madera.